Música Señores, muy buenos días. Gracias por estar en este programa La Cosa Como Es. Como ustedes saben, hemos anunciado una entrevista para este día con la magistrada Miriam Germán Brito. Carolina Santana hace en este programa la gran pregunta. Y desde hace ya varias semanas me planteó la realización de una entrevista a la magistrada Miriam Germán Brito. Pensando en que se reunía el Consejo Nacional de la Magistratura, ella decidió hacerle una entrevista previa con la posibilidad de hacerle una posteriormente. Y de hecho, vamos a tener dos partes en el día de hoy. Vamos a comenzar por el final, la entrevista del después. Y posteriormente compartiremos el material que Carolina pudo tener en esa entrevista previa. Una entrevista larga, pero que hemos resumido. Así que voy a integrar de inmediato a Carolina Santana. Yo me siento muy contenta de estar compartiendo contigo esta experiencia. Para mí es un honor no solo formar parte de esta conversación contigo Edith, sino también con la magistrada para aclarar quizás uno de los acontecimientos institucionales más escandalosos, quizás de los últimos dos o tres años a nivel de independencia de poderes públicos. Y que además deja entrever lo mal tramado que está el Consejo Nacional de la Magistratura en términos constitucionales. Porque esto era lo que no temíamos, este tipo de incidencias. Así que feliz y honrada, magistrada, de estar sentada aquí para poder hablar con usted sobre lo acontecido hace un par de días. Magistrada, usted concedió una entrevista a Carolina en la etapa previa. Ahí usted manifestó algunas de las expectativas que tenía respecto a lo que iba a ocurrir. Consumado lo que ha pasado, ¿fue para usted alguna sorpresa? Propiamente sorpresa no fue. Porque yo sé que ese señor no me aprecia. Pero lo que me sorprendió fue a los extremos que llegó. Incluso hacer mención de mi hijo, que tiene una capacidad diferenciada con algunos rasgos de autismo y un ligero retardo en el aprendizaje. Y esa fue una de las cosas que me afectó mucho a mí. Porque eso revela como una pobreza en la calidad humana de un individuo. Y mañana vamos a conseguir unas fotos de la villa que él dice que yo tengo y que la puse a nombre de mi hijo. La puse a nombre de mi hijo porque la mayoría del dinero era de él. Y se completó con la venta del apartamento que yo tenía, que yo tenía en las praderas. ¿Usted cree que si pasamos por el sedazo de las cuentas al Procurador General de la República, lo resiste? Yo no sé si él lo resiste, pero por ahí yo he visto que él tiene doscientos, no sé cuántos, millones. A lo mejor es una persona que maneja mejor su dinero que yo. ¿Tanto tormento después, magistrada, se arrepiente de tener una relación de amistad con Víctor Díaz Luján? No, no, no me arrepiento. Yo lo conocí a él mucho antes del problema de él cuando era la señora Jenny Berenice, fiscal. Y a la hora de votar voté en contra de él porque yo no estaba de acuerdo con... Yo voté orientada hacia la posición de la señora Jenny Berenice. ¿En contra de Víctor Díaz Luján? Sí, en contra de él. ¿Cuando se declaró el archivo en la Suprema Corte? Sí, sí, porque yo entendía que debía investigarse más profundamente y eso. Y no estaba haciendo juicio sobre culpabilidad o inocencia, sino por la forma de llevar la investigación. ¿Por qué asume el señor Procurador General de la República, con lo que él llama anónimos, y ya hablaremos de eso, que las reuniones o los encuentros de usted con Díaz Luján se daban a escondidas, que eran subrecticios? ¿De dónde cree usted que le nace esa idea? Habrá que ver dónde le nace, porque los amigos van a conversar. ¿Conversan en tu casa o en la mía? Y no tienen que pararse, sentarse con una silla plegable en la Duarte con París. Magistra, ¿usted mantiene sus aspiraciones a permanecer como jueza de la Suprema Corte de Justicia? Sí, sí, lo mantengo. Y ya le expliqué que si no se puede, me voy tranquila. ¿A usted le habían advertido de esta posibilidad? En la parte primera, en la primera etapa, creo que Carolina me preguntó sobre en amistades y le dije algo así. Como que yo esperaba que esas personas tuvieran el suficiente sentido del honor para no hacer de ese asunto un ajuste de cuentas. ¿Usted cree que el Presidente de la República le tomó por sorpresa? Eso aparentó. ¿Y usted lo cree? Mejor no respondo. ¿Usted se sintió, cómo se siente usted o cómo valora la reacción de los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura cuando esto se produjo? Bueno, Mariano, el presidente del organismo al que yo pertenezco, se quedó callado, se quedó como un convidado de piedra. El secretario, también. El presidente y el senador Pared, por igual. El señor Camacho, también. Los únicos que reclamaron el ajuste a las normas fueron el senador Paliza y la diputada... Josefa Castillo. Josefa Castillo. Con los cuales nunca he tenido un trato personal. Es decir, ¿ha tenido más relación con el Presidente de la Suprema, por ejemplo? Sí. Obviamente. De mucho tiempo. ¿Cómo ve entonces ahora sus posibilidades de permanecer en su trabajo? Eso depende. Aquí las cosas cambian de un día para otro. Dicen que hay silencios elocuentes. El silencio del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, o del Secretario de la Suprema Corte de Justicia, o del Presidente... Del Secretario del Consejo. Sí, del Consejo, perdón. O del Presidente de la República. ¿Le dice algo? Con los dos primeros sí. Me dice que a ellos no les importaba mucho lo que estaba pasando. Sobre todo, el magistrado Mariano Germán, que es el Presidente del Cuerpo de la Suprema Corte de Justicia. Y estaba ahí sin inmutarse, mientras a mí me maltrataban. ¿Usted lo consideró un maltrato? Claro que eso es un maltrato, lo de ese señor. Me agredió políticamente, me agredió personalmente, me agredió en lo que era mi familia. Cosas que yo he hecho para la protección de mi hija, de mi hijo, Orlando Emilio. Él las quiso poner de otra manera. ¿Por qué han sido para la protección? ¿Qué es lo que ha pasado con esos eventos de los que hablaba el Procurador, que usted menciona han sido para la protección de su hijo? Bueno, donde vivimos, ese asunto es de él. Porque yo quiero que cuando yo falte, si sus hermanas no están en disposición de tenerlo en su casa y lo que sea, él tenga ahí su casa y se pueda costear una persona que lo atienda. Que no haya que mudarse cuando usted falte. No, y que no vaya a estar con una hermana que a lo mejor el marido le moleste. La presencia de él, porque a veces es medio intenso. ¿Cuántos años de trabajo tiene usted en el sistema judicial? Entre ministerio público y todo, 40 y un par de años. En muchos países ese es el tiempo suficiente para una persona ya tener, digamos que un nivel de vida seguro, retirarse, estar tomando vacaciones. Para usted eso no ha sido posible. Ahora, si no me dejan en el puesto, me deben pagar 5 salarios y tener las mismas prerrogativas que el magistrado en ejercicio. Eso es para las personas que hayan cumplido ya 70 años y tengan 20 años corridos de servicio. Usted tiene en la judicatura lo que el Procurador General de la República tiene de vivo, magistrada. ¿Cree que ha sido quizás una falta de conocimiento de la historia del tren del Poder Judicial lo que ha acontecido fuera de reglamento en el Consejo? Bueno, es que usted no puede decir lo que le dé la gana. Es que usted tiene que tener la historia de lo que usted va a hablar. Y vamos al asunto de la carta del juez. Yo no sé con qué ese muchacho lo presionaron, pero yo fui amiga de su padre que murió. Yo trabajábamos juntos, trabajábamos juntos en la corte. Fui extremadamente solidaria con su papá, porque yo quería mucho a su papá. Lo apoyé mucho a él después de la muerte de su padre. Y cuando el caso ese que él menciona, se oía que fulano estaba interviniendo, que fulano iba a los tribunales a decirle que esto, que lo otro. Yo, por el profundo afecto que él le tengo, lo llamé y le dije, mira, trata de no meterte en las patas de los caballos. Cuando tú vayas a decidir, decide lo que tú creas, atento a tu criterio, no porque éste te dijo o nada, ni por miedo. Porque ese es un muchacho para mí de un profundo afecto. Hoy en la tarde me dijeron de un programa, creo que de Guido, donde salieron a relucir algunas cosas de él que yo no lo sabía. Yo supongo que algunas cosas de esas sirvió, qué sé yo, para inducirlo a lo que hizo. ¿Le cree al procurador que ha recibido cartas anónimas o cree que ha sido un trabajo hecho desde el seno de la Procuraduría General? Por algo se quedó él con ellas ahí en la mano. Y el lenguaje denuncia a las personas. Usted le dijo en un momento determinado, y podemos ver ese corte, sus servicios de inteligencia. ¿No le han dicho a usted tal cosa? Y él dijo, bueno, lo que me han dicho es, y después se da cuenta, digamos que fue una habilidad en términos del lenguaje. Pero para usted, ¿en ese momento quedó claro? Quedó claro que él usa recursos que podríamos decir son del Estado para espiar a las personas. ¿A qué personas espía? Bueno, por lo pronto, a mí. ¿Por qué razón? Realmente no te puedo decir con precisión. Sé que la joya de su corona es el caso de Odebrecht. Y cuando la medida de coerción, yo voté disidente, la primera vez que se conoció, y expliqué las razones por qué yo votaba disidente. Y entonces a él se le olvidó que al final yo decía que había deficiencias que tenían que corregir, o de lo contrario, iba a ser muy mala la situación en el fondo. Él tiene, parece que una fijación como que eso le hizo daño a su expediente. Yo no sé si él tiene la experiencia necesaria, pero cuando uno tiene un expediente con algún tipo de complicación, a la hora de uno reunirse con el equipo, es lo que me parece. Usted debe poner una parte de ese equipo, asumir la posición de la defensa, y a otro asumir la suya. Porque después de todo, lo que usted diga, su teoría del caso, es solo eso. Esa es su creencia que usted debe probar. Y yo no sé, parece que eso no se hizo, supongo que eso no se haría de esa manera. Su relación con Víctor Díaz Rúa ha sido pública. De hecho, usted lo ha reconocido no solo hoy, sino en estrado, en un momento en el que se visitó a la Procuraduría, que le recusara si entendía que esa amistad podía afectar su imparcialidad, o lo que sea, y no lo hizo. Él dice que ya había dicho que no quería conocer el caso. Eso fue, después de unos twitters, yo dije que no lo quería manejar ni como juez de instrucción especial, ni como, ni en el pleno. pero lo que se conoció fue una medida de coerción. Eso no estaba en contradicción con lo que yo dije. ¿Y esto fue la posibilidad de recusarle? Dijo usted. ¿No la recusaron? ¿El Ministerio Público no la recusó? No, no la recusó. Incluso cuando yo fui a estrados, le dije, expliqué las razones por las que yo estaba ahí, contrario a lo que yo había dicho anteriormente. Dije que uno no podía permitir, que por lo que dijera uno, excluirse de un proceso que yo no había pensado bien y había decidido que esa era una forma muy cómoda para cualquier sujeto ir descartando los jueces que no le convenían. entonces me volví hacia ellos y les dije, cualquier persona que tenga algún impedimento para que yo participe en este proceso, este es el momento de decirlo. Usted dijo que la intención no era la de investigar, que había quedado de velado que la intención no era la de investigar, sino la de dañar. La de dañar. Porque hubo cosas absurdas, de paquetes misteriosos. El abogado Félix Tena, de hecho, usted se ríe, pero el abogado Félix Tena publicó una imagen de un sobre que usted le vio a su puño y letra además, con el nombre de Félix Tena, y un libro dentro de la misma fecha. Un libro, un disco. O sea que usted envía cosas en sobres, libros, discos, es decir, no había nada misterioso. ¿Por qué no lo voy a mandar en una funda de colmado? Y usted no se dio cuenta nunca, porque Carolina se lo preguntó previamente, le dijo, ¿usted cree que la espían? Y usted dijo, bueno, es posible, pero yo me siento libre, o sea que usted no pensaba en eso. Ahora, de velada, el nivel de seguimiento que usted tuvo, que algunos califican de espionaje, me gustaría conocer cómo lo califica usted. ¿Y si lo sintió también? ¿Y si lo sintió? No, no lo sentí. Y eso es algo como de una extrema vileza. Que si usted sale, ¿y qué trascendencia tiene que a usted lo vayan a buscar una persona en un carro placa tal, 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 y que esa persona, según él, es de la seguridad de Víctor Díaz Oroa? Yo quiero ver cuál es la, la, la importancia de eso. Y él dijo ahí que yo había ido un día a un edificio tal, se equivocó de edificio. En Infernes, la cosa como es. ¡Suscríbete al canal!